Chucho Ponce Chucho Ponce Y échate un traguito mamita de ron Y échate un traguito mamita de ron Así lo mueves y lo mueves este danzón Así lo mueves y lo mueves este danzón Es la cumbia de ron 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 Chucho Ponce es cumbia A huevo Chucho Ponce Es la cumbia de ron Y échate un traguito mamita de ron Así lo mueves y lo mueves este danzón Así lo mueves y lo mueves este danzón Es la cumbia de ron 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 Es la cumbia de ron